Y en mis ansias de cantar vaya esta criolla milonga Mi corazón, mi corazón meta y ponga zapateo pecho adentro Porque estoy en este encuentro tan hermoso y nacional Yo vengo del sur más austral, traigo la fuerza del viento Música 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 No quiero encontrarme lejos Oh cuando rime el invierno Porque en la noche más larga La tierra del fuego enciende lucero Porque en la noche más larga La tierra del fuego enciende lucero Música La tierra del fuego enciende lucero Y malambiando me despido con todo mi corazón Y agradezco la pasión para dejarle paisano El saludo de una hermana que lucha por su destino El abrazo de una fueguina que no baila por bailar Jamás podrá comprarme Soy patagónica y argentina Valera de una hermana que no baila por bailar Y Egyptian